La Casa de las Tejerinas acoge la exposición de pintura y escultura Sueños Marinos. El sábado por la tarde tuvo lugar la inauguración de esta muestra conjunta, a cargo de los artistas Jorge Franco y Elena Franco, que podrá ser visitada hasta el 14 de diciembre. La Sala 2 de la Casa de las Tejerinas acoge esta muestra, compuesta por un total de 11 cuadros y 9 esculturas inspiradas en el mar. Jorge Franco nació en Marbella y siempre se ha interesado por el arte y la pintura. Se crió cerca del mar y desde pequeño se interesó en contar historias. Su obra suele ser con colores vivos y sus temas son siempre muy expresivos. Por su parte, Elena Franco nació en Rusia, aunque actualmente reside en España. Es abogada, pero su pasión por el arte le llevó a unir su energía con Jorge para crear su proyecto más importante, Art Gallery Franco. Ambos artistas nos invitan a visitar su muestra hasta el 14 de diciembre, de martes a viernes, de 9 a 8 de la tarde, y los sábados de 9 a 2 y de 4 a 8, con acceso libre. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina